A ver, dice goles de Messi que Cristiano nunca hará, o que nunca hizo, porque en este punto de su carrera dudo que haga alguna cosa que destaque como lo hacía antes. Es un grandioso jugador, pero es la realidad. A ver este, uh, mira. Qué prime, uno de los primeros prime de Messi. Mira, no, con caño incluido y con vaselina sin ángulo. Este no, no hay chance, no hay chance. No es el tipo de jugador para hacer estos goles, y este no, jamás. En el espacio reducido que tiene. Es uno de los mejores goles de la historia, el rey del fútbol. Y este, a ver, 2014. Uf, mira cómo pasa. Este puede ser debatible el hecho de correr, pero ya después el pasar por ahí. O este, no, jamás. Jamás, a Pelé le dio un gol nada más. Al único que le dio un gol así fue a Pelé. Y sin embargo, hasta el portero estaba sorprendido. No, nada que ver. Y este fue uno de los mejores goles de Messi. Arrancó desde el medio campo después que le rechazaron un gol a Suárez. Y mira, se los pasó a todos y es Messi. Este sí, mira. El espacio reducido. La mente que hay que tener para hacer esto. Con cinco defensores ahí y pasó. No, increíble. Esto no lo puede hacer nadie más que Messi. Ni siquiera solo 07, nadie.